¿Haces un buen UML? Quizás no necesites ni funciones amigas ni clases amigas, o sea, porque estás modelando orientado a objetos, ¿entendrías? Bueno, entonces la programación orientada a objetos, ya para concluir todo el semestre, es una colaboración de objetos. Para dibujar esta colaboración de objetos, hemos utilizado el famoso UML, que es el lenguaje de modelado, modelado, unificado. Entonces, ¿quién ha creado? O sea, todo lo que aparece en informática, o sea, los modelos. Ya van a ver ustedes cuando entren a la materia de sistemas, cada vez aparecen nuevas tecnologías, nuevas tendencias, porque somos un área, una carrera, un área donde todo el tiempo estamos evolucionando, ¿no? Y entonces tú, con tu amigo, con tu otro amigo, deciden crear un lenguaje y empiezan a hacer un proyecto para hacer un nuevo lenguaje de programación, un compilador, lo lanzan, les gusta a todo el mundo, y bueno, lo usamos. Eso ha sucedido con el C, con el Java, con el Python. Entonces, los, por ejemplo, este UML, eran varios autores de orientado a objetos, pero todavía el orientado a objetos no está tan declarado, tan declarado, como lo es el modelo estructurado en base de datos, los gestores de tipo relación, o los gestores, o mejor dicho, los modelos entidad-relación, que tienen un sustento matemático tan, pero tan fuerte, que es el álgebra relacional y el cálculo relacional, que maneja conjuntos, que, miren, son años y años, desde los años 65, creo, que ha salido esto afuera, porque aquí no lo conocíamos en Bolivia, y sigue, sigue funcionando, ¿no? Porque tiene un sustento, es decir, que le soporta una teoría, como es el álgebra y el cálculo relacional, tan fuerte, que pueden seguir utilizando, pues miren, varios gestores. Entonces, en cambio, ¿qué sucede con el modelo orientado a objetos? Si hablamos de gestores, de bases de datos orientado a objetos, hay varios intentos, pero así, tal cual, todavía no hay uno que lo hayan liberado. Si no me equivoco, hay algunos privados, ¿no? Pero uno que lo podamos usar en las universidades no hay, pero nosotros tenemos que aprender. Entonces, varios autores se han unido. No me acuerdo sus nombres, pero si tú buscas por ahí, vas a encontrar. Se han unido. Ese, por su mundo, investigaba orientado a objetos. Ese, por ejemplo, de los circulitos, James Martin, si no me equivoco. O sea, se me quedó en la memoria porque me gustaban estos círculos. Y ese también ha trabajado en orientado a objetos y otros autores más, pero uno de ellos creo que es Bosch. Han traído a los más capítulos, los han unido y han sacado el lenguaje unificado que hoy por hoy se conoce como UML, que son distintos autores que han trabajado en orientado a objetos. Y entonces, por eso nosotros estamos utilizando UML. Y entonces, ¿qué te dice el UML? El UML te dice que declaras una clase en tres partes. Algunos se olvidan. Aquí tienes que poner el nombre de la clase. ¿Ve? No se olvide. Aquí tienes que poner los atributos de la clase. Y aquí tienes que poner los métodos. Siempre tienes que tener en tres partes tu clase. Si no tienes en tres partes, entonces estás listo. Y esto es lo que todavía algunos en el examen se han olvidado. ¿Cómo no vas a saber declarar una clase? Bueno, las clases no pueden estar sueltas. Todo esto hemos visto hasta el primer parcial, donde además hemos visto que tú puedes usar el polimorfismo. ¿No ven? El polimorfismo lo hemos dividido en dos. En funciones polimórficas. Funciones polimórficas, ¿te acuerdas? Y en la sobrecarga de operadores. Ahora, esta sobrecarga tampoco es tan importante, ¿no? Porque si realmente fuera tan importante para el orientado a objetos, entonces yo creo que muchos lenguajes como el Java, que es orientado a objetos, debería soportarlo. Pero ahí está el concepto. ¿Ven? El polimorfismo. Hasta esta parte, ustedes hay, obviamente, los métodos y algunos conceptos como constructores, destructores, hemos ido usando. Descriptores y el famoso TDA. Tipos de datos abstractos. Todo esto ha formado parte de su primer parcial, ¿recuerdan? O sea, cómo declarar un objeto. Ya para el segundo parcial, hemos aprendido a hacer las famosas asociaciones. Porque los objetos no pueden quedar en el aire, así volando por el universo. Los objetos están asociados siempre en algún lugar. Tu cama está en una habitación. Es un agregado de una habitación. Entonces, los que han hecho el orientado a objetos han visto el mundo. Y han dicho, vamos a poder nosotros modelar de tal forma que todos los objetos, o sea, miren qué capos, han logrado conseguir una concepción de objeto y clase para diseñar un modelo que pueda aplicarse en un mundo de datos, en un mundo datológico, en la computadora. Pero acá, ¿no? Porque a quién se le imagina el signo mal. Entonces, han creado las famosas asociaciones entre estas clases. Porque no se pueden quedar colgadas. Y entonces, es entrado ya la segunda parte, la famosa herencia. Para hacer la herencia, hemos visto dos técnicas, ¿no? De trabajar la generalización. Generalización, si no me equivoco. Y la especialización. Entonces, esto, por ejemplo, te da una idea de que si tú defines varias clases, puedes especializar o puedes generalizar en una clase mayor, en una superclase. o si ves varias clases, lo puedes especializar. O sea, lo puedes generalizar o si ves una clase que es demasiado general, demasiado, lo especializas. Y gracias a estas técnicas, hemos encontrado la famosa herencia simple. y entonces, tus clases han empezado a asociarse a través de este símbolo. ¿No? Donde muchas veces y en muchas ocasiones se los he repetido. Esta es la clase A, esta es la clase B. la clase B es un y si lo pones, mejor. La clase C es un. Siempre modelamos respirando, tampoco vayan a hacer cualquier cosa, ¿no? Un basurero, ahí no. La clase B es un A, la clase C es un A. Para que tú también te des cuenta sea que A, B y C son del mismo estilo, ¿no ves? Pero B es un A y C es un A. Y recuerda, un bus es un automóvil. es un digamos y una vagoneta también es un automóvil. Es un y recuerda, todos automóviles pero un bus es una clase especial y el automóvil y una vagoneta es una clase especial de los automóviles. Todo en herencia tiene que tener una relación, ¿no ves? Por eso hemos puesto el famoso es un. Porque si no, no tendría sentido no poner el es un. Entonces, a veces ustedes se olvidan cuando hemos hecho las famosas asociaciones. Vamos a hacer este ejercicio pero terminaramos desde el pasado. Entonces, una de las asociaciones que que han entrado como parte del segundo parcial ha sido la famosa herencia simple. Luego hemos entrado a la famosa herencia múltiple, ¿recuerdan? Donde la famosa herencia múltiple te dice tienes dos clases padres que van a ser padres de una tercera clase. Aquí está. Por ejemplo, uno bien triviado, el auxiliar es un docente porque también les explican es un alumno. Por eso dicen auxiliar de docencia, ¿no ves? Entonces, el auxiliar es un docente y es un alumno. Estás hablando de herencia múltiple. Tiene dos padres, ¿no ves? Esa es la diferencia con herencia simple que siempre va a tener un padre. Aquí tiene dos padres. Pero en este camino no hay muchos que cumplan una herencia múltiple. No hay muchos, pero en un modelo como que te puede caer una herencia múltiple. O sea, tú ya tienes que ser en este momento muy crítico para saber si realmente entra o no entra una herencia múltiple. ¿Es necesario? Responde a tus interrogantes. Bueno, habíamos visto que el problema de la herencia múltiple puede caerte el problema del rombo. ¿Recuerdas? Entonces, te puede caer este problema donde esta clase es un y es un y esta clase es un. La clase A, B, C y D están formando un rombo. B es un A, C es un A. Pero sucede que B es un B y también es un C. Pero recuerdas que la clase B hereda por este lado todos los atributos y también por este lado llega un momento en que vas a heredar A1 y A2 si tuvieras dos atributos por B y también vas a heredar A1 y A2 por C entonces vas a tener doble ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? He pensado y casi escribo el de eso. Vas a tener dobles atributos A1 A1 A2 A2 Ese es el problema del rombo para romper el problema del rombo nosotros hemos utilizado dos soluciones convertir A como clase abstracta ¿se acuerdan? Convertimos a la clase A como una clase abstracta y si la declaras como abstracta entonces tú puedes romper o este o esta herencia o la de B si rompes la de C ya no vas a tener esto solamente vas a heredar por A A1 por B mejor dicho y A2 ya no heredas porque has roto esta herencia entonces los atributos de A ya no van a bajar a C entonces B va a heredar de C sin tener que jalar todo lo o también puedes hacer que esa tu clase A sea abstracta es decir que quizás tenga tributos pero que no necesites constructores no heredas métodos o sea la clase abstracta es como una clase temporal pero que puede tener algunas cositas que puede acelerar también puedes tener a la clase A como clase virtual y misma idea si es una clase virtual tu herencia también es virtual entonces este lado o el otro lado lo puedes eliminar tienes dos opciones por si acaso la clase virtual no te soporta ya vacía la clase abstracta porque si has declarado una clase abstracta que se parece mucho a una virtual entonces ya no es necesaria una virtual pero en el lenguaje C si puedes utilizar ambas la abstracta y la virtual pero casi son lo mismo porque lo que hace la abstracta y la virtual es simplemente permitirte que revientes o rompas un herencia pero no lo revientas en mi modelo sino rompes rompes en el código porque en el código estás declarando la variable como abstracta a la clase o como virtual es en el código que rompes experiencia o sea en el modelo se queda ¿no? bueno lo más lo más cuando te enfrentas a una herencia múltiple entonces dependiendo del lenguaje que vas a manejar en el ser vas jalando lo más varios padres no se hace el problema pero en el Java sí se hace el problema entonces si tú quisieras simular una herencia múltiple en el Java entonces podrías jalar a a la clase A B y C C es un A como si fuera una herencia normal ¿no ve? así es y A B la puedes declarar como interfaz eso te permite ser el Java el interfaz es lo lo más bajo que puedas declarar cuando tú tienes dos clases que están solitarias por ahí esta tiene su herencia simple tiene sus hijitos tiene su mundo esta por otro lado tiene su agregado y tiene su mundo pero en ningún momento se unen y no puede haber eso en algún momento tienen que cooperarse estas clases tu última opción es una interfaz entonces tú vas a crear una interfaz para que estos dos elementos se unan y así ya no vas a tener tanto disparados a tus a tus clases ¿de acuerdo? entonces puedes declarar clases afiantes clases virtuales interfaces estamos hablando ahorita chicos de asociaciones no se olvide estamos en un mundo de asociaciones dentro de las asociaciones y muy parecido al TDA parecido igual pero muy parecido vienen los famosos agregados ¿lo ve? el agregado débil y el agregado fuerte el agregado fuerte le llaman algunos composición entonces cuando tú tienes un agregado también les había dicho y en muchos ejemplos definan quién es la parte y quién es el todo ¿se acuerdan? esta es la parte y este es el todo esta clase A es parte de la clase B pero es un agregado débil ¿de acuerdo? o depende de cómo te salga tu dibujo tú puedes decirle la clase C es parte de la clase E fuerte y si es una composición fuerte tendría que ser de esta forma esta es la parte miren depende de ti a cuál lado vas y este es el todo pero eso es un agregado fuerte bueno en agregados más que en herencia si te das cuenta no no les pide mucho pero en agregados sí no se olviden ponerla cardinalidad porque esto de la cardinalidad lo vas a reflejar en tu código ahorita no te das cuenta aquí no vas a poner un vector de C si digamos este fuera 1 y este fuera el pones nomás los atributos de E1 y E2 pones C1 y C2 pero en el código tú sabes que tienes que meter un vector de C dentro de en tu código tu modelo es así en cambio aquí puedes decirle a un B le corresponde un A pero aquí vas a tener A1 y A2 aquí vas a tener B1 y B2 y en ningún lado tienes un atributo que sea de tipo A pero tu modelo te está diciendo que hay una cardinalidad de 1 a 1 o sea que en el código de B algún atributo ninguno de estos dos sino un tercero va a tener que ser de tipo A porque hay una asociación de 1 a 1 o de N a 1 ¿de acuerdo? también les había dicho que cuando hay una cardinalidad de N a N entre dos clases tú la tienes que reventar porque de alguna manera tienes que crear una asociación una tercera que te represente 1 a N 1 a N o si quieres que te represente 1 a 1 y 1 a N pero no puede haber N a N porque no puedes poner a este lado un vector de S y al otro lado un vector de S o sea no hay no hay robustez en tu modelo por eso es que tienes que reventar normalmente no te sale esto en clases te sale en concertos cuando dices un alumno a un alumno le corresponden N materias a un alumno le corresponde en materias pero a una materia le corresponden en alumno o sea que tu cardinalidad en un modelo a esto yo le llamo modelo conceptual no le estoy llamando modelo de clases porque el modelo de clases tiene que tener tres partes tú tienes aquí una asociación N a M para volverlo un modelo de clases tú tienes que reventar este N a M ¿te acuerdas? es lo que les había dicho hay una asociación el alumno lleva N materias y la materia tiene N alumnos incluso el todo y la parte o sea puede variar un alumno puede pensar que todo es alumno y la parte es materia otros pueden pensar que es la materia tú buscas una asociación pero eso es importante las asociaciones un concepto ¿por qué dices que el alumno N materia es la materia N alumno ¿qué? ¿cuál es esa asociación? inscrito entonces tú encuentras un concepto y esto tú lo vas a sacar ahora si en un modelo de clases papeleta de inscripción sí así le llamaré es una clase tiene como agregado una papeleta de inscripción tiene como agregado a un alumno a una papeleta le corresponde un alumno y a un alumno le corresponde una papeleta pero en esa papeleta de inscripción hay N materias ahora si te das cuenta este N M ya lo he vuelto como U M L como un diseño de clases pero uno a uno uno a N porque si tú ves tu papeleta de inscripción en esa papeleta hay un alumno con sus cinco materias en otra papeleta de inscripción hay un alumno con sus siete materias en otra papeleta de inscripción hay un alumno con sus tres materias entonces a una papeleta le corresponde un alumno con N materias te das cuenta y has roto pero tú ya sabes que el N M lo tienes que inventar pero tienes que saber pues cuál es la asociación por qué estás usando este este concepto en tu modelo entonces ya tienes tu agregado débil y has declarado algunas clases con tu agregado fuerte si en algún momento te ha salido un concepto de este tipo N a M entonces ya lo has organizado y con todo esto has empezado a hacer tu modelo es decir resolver un modelo de que del ambiente que tú quieres de tu universo entonces apoyados para estos modelos herencia simple herencia múltiple cardinalidad el modelo conceptual las asociaciones hemos utilizado algunos conceptos más como generacidad recuerdan estaba acompañado con los famosos templates que si tú ves una clase que se parece mucho a otra clase y manejan valores que no necesariamente son enteros que también pueden entrar reales etcétera los puedes declarar como templates también hemos visto el concepto de el famoso tratamiento de errores los famosos try y catch excepciones así le llaman pero estos son como conceptos que acompañan a tu modelo a tu código en realidad o sea tu modelo se queda nomás como UML y después ya para entrar a la última parte hemos visto la famosa persistencia en la persistencia somos solo hemos utilizado la organización secuencial existe la organización directa pero nosotros nos hemos dedicado bueno todos incluso sus profesores de laboratorio a la organización secuencial solo para ver que ustedes pueden volver persistentes sus objetos también en la persistencia hemos utilizado dos tipos el registro registro archivo es un proceso yo le diría manual de código y hemos utilizado la persistencia de objetos o sea que un modelo lo vuelves para el sistema y les he dado el código de ambos tú ya decides cuál utilizas ok y eso es toda la materia miren desde la definición de de qué la programación orientada a objetos los objetos con sus atributos y sus métodos la definición de una clase por favor no se olviden no quiero tener sorpresas el próximo lunes los que van a entrar al examen el famoso UML constructores destructores PDA polimorfismo funciones polimórficas sobrecarga hemos visto herencia simple los dos tipos para encontrar que serían generalización y especialización hemos visto herencia múltiple el problema del rombo las clases abstractas las clases virtuales las interfaces bueno aquí también les he hablado un poco de las de las funciones amigas y de las clases amigas que son extremos también les he dicho ¿no? pueden o no pueden usar luego hemos hablado de lo que es los agregados todo parte es importante que tú sepas cuál es el todo y cuál es la parte y siempre digas ¿no? o sea por ejemplo la C es parte de de E esto es importante en el modelo hasta que tu modelo te quede claro el alumno es parte de la papeleta de inscripción y las materias es parte de la papeleta de inscripción para que tú sepas quién va a ser tu todo y quién va a ser tu parte y eso te va a servir en el código ¿no? principalmente y la famosa persistencia y eso es un repaso de todo el semestre ¿alguna pregunta chicos? a ver a su estilo quedó claro así un pantallazo de todo lo que hemos visto si no más o menos hola ¿cómo es chicos? pues acá nos dice todo claro el resto Joel dice sí todo claro bien Christian también dice sí miren no es gran cosa pero en cada parte que veíamos es un concepto ¿no ve? se nos armaba todo un ejercicio todo un código pero si tú ya tienes el código de todo esto organiza bien tu tu softeca tu biblioteca de software organiza bien porque en algún momento vas a necesitar tú tienes que saber en qué lugar estás guardando tus agregados tus herencias documenta todo lo que estás haciendo y este es un ejemplito que podemos ir a modo de este era un modelito un ambiente en algún examen de algún semestre que no me acuerdo dice en el Paranífo de la UNSA se organiza un evento por el Día de la Amistad participan todas las carreras de la U se presentan distintos grupos de estudiantes algunos con sus bandas de rock pop latinos cumbias grupos folclóricos también grupos de baile que no hemos hecho no importa de todo tipo modernadas corporales todas incus así como baile pop y otros también hay grupos que hacen teatro gimnasia acrobacia modelar y responder las siguientes interrogantes para los que están haciendo proyectos tienen que responder las interrogantes sino para qué está tu modelo ¿no ve? nos interesa saber a qué carrera pertenece un estudiante y cuál es su edad ¿qué se te ocurre? estudiante yo le voy a poner alumno y por algún lugar voy a poner edad o sea que necesito su fecha de nacimiento porque eso me está pidiendo esto nos interesa saber a qué carrera pertenece entonces este alumno es parte de una carrera o no eso me está diciendo esto ¿a qué carrera pertenece un estudiante? obviamente un estudiante puede ser una persona alumno puedo heredar lo dejaré así como me está saliendo ¿cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de estudiantes participando? ah o sea hay un grupo entonces que el alumno es parte de la carrera pero también es parte de un grupo ¿no ve? ¿cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de estudiantes participando? 1 N 1 N entonces wow aquí voy a borrar esto he leído estos dos pero miren aquí estoy poniendo ¿cuál es el grupo instanciar un objeto cantidad de participantes veremos en el Paraní de la UNSACERBON hizo un evento por el día de la UNSACERBON participan todas las carreras de la UNSACERBON se presentan distintos grupos algunos con sus bandas de rock pop latinos bandas tipo en tipo yo voy a poner puede ser de tipo banda banda pop otro que sea banda latino ¿no ves? en tipo contra eso cumbias grupos folclóricos también grupos de baile baile aquí puedo poner estilo entonces agarro esto yo me estoy dando mi show tipo banda estilo pop tipo baile estilo morenada caporal to bastinkus también hay grupos que hacen teatro tipo teatro estilo cómico no estoy inventando o hacen o hacen gimnasia acrobacia tipo gimnasia estilo clásico ¿te invitas? o sea me quedo con tipo y estilo y estos serían mis constructores no ven el caso que yo quiera ¿cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de estudiantes? entonces hay tipo estilo entonces hay un grupo que tiene n estudiantes ¿en qué grupo se encuentra el estudiante más joven? creo que me quedaría con este modelo ¿no ven? se dan cuenta o sea que yo leyendo voy a ir sacando pedazos de modelo y que además me permitan responder los interrogantes bueno ahora yo le voy a dar mi plus esto es lo mínimo que necesito pero si lo dejo así se va a ver horrible como nosotros somos expertos en orientar objetos y en umles tenemos que hacer pues un modelo decente que responda al universo que me está mostrando y también que responda a las interrogantes entonces yo aquí voy a poner persona la persona tiene carnet de identidad tiene nombre tiene apellidos y tiene fecha de nacimiento por lo tanto va a tener el método leer y mostrar y va a tener el método edad de la persona sucede que esta persona hereda a un alumno el alumno hereda sin nombre o pedido por alumno va a tener matrícula y que más nada más y va a heredar leer mostrar edad y todo lo que quiera estoy completando sucede que me interesa saber porque me dice a qué carrera pertenece este alumno no puedo poner la persona con carrera porque no todas las personas pertenecen a una carrera el alumno pertenece a una carrera en una carrera que tiene nombre ubicación teléfono en una carrera hay alumnos no estoy hablando de una materia todos los alumnos que pertenecen a una carrera y aquí voy a tener leer mostrar etc leer mostrar lo que ustedes quieran pero en esta coyuntura el alumno también pertenece a un grupo es lo que hemos visto aquí ahora ¿por qué mi mi modelo es agregado débil? porque el alumno puede pertenecer a una carrera si se muere la carrera no se muere el alumno el alumno que puede pertenecer a otra carrera ¿lo ve? y si pertenece a un grupo y si el grupo muere el alumno puede pertenecer a otro grupo a otra institución no se hace ni aquí vamos a poner el grupo que va a tener lo que hemos puesto aquí nombre del grupo grupo los cuatro latinos ya no se me estoy inventando y y bueno el tipo y el estilo el tipo el estilo en un grupo ¿cuántos alumnos hay? y y listo ahora me dice nos interesa saber a qué carrera pertenece un estudiante y cuál es su edad por por herencia a la edad y carrera puedo poner aquí buscar buscar alum y en una carrera vas a saber si ese alumno está o no está ¿lo ve? luego te dice ¿cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de estudiantes participando? entonces aquí compara esto con otro grupo X hacemos una comparación entre dos grupos el grupo instancia del grupo uno tiene cinco estudiantes instancia del grupo dos que tiene siete cual tiene el mayor número de estudiantes el grupo dos ¿en qué grupo se encuentra el estudiante más joven? aquí porque por alumno vas a obtener su edad entonces aquí vas a poner más joven ¿listo? y acabas de responder tus tres interrogantes aquí buscas el alumno aquí comparas con otro grupo y aquí encuentras el más joven claro este es un UML bastante sencillito ¿no? pero responde a esto en el Paraninfo de la UNSA se organiza un evento por el Día de la Amistad participan todas las carreras de la U se presentan ahora en el Paraninfo de la UNSA ¿por qué no pongo universidad? porque todo mi universo es la UNSA entonces no me puedo salir de mi objeto ¿no? ¿no ve? se presentan distintos grupos estudiantes algunos con sus bandas de ropa latinos grupos folclóricos también aquí pueden poner tipo banda estilo folclore una banda de folclore folclore tipos morinadas tovas así como bailes pop y otros tipo baile estilo pop también hay grupos que se hace que hacen teatro gimnasio acrobacia modelar y responder las siguientes interrogantes si si a mí me preguntan esto yo les entrego este uml y lo programo y doy estas respuestas aquí están puedo poner más por supuesto que sí puedo poner si estoy poniendo alumnos pondré docentes pero no me piden nada de docentes pondré materias no me piden en qué materias están pondré carrera facultad no me piden en qué facultad están se ubican estoy haciendo el modelo para este enunciado no sé qué les parece este ejercicio y obviamente lo siguiente es programar pero si tú ya sabes hasta dónde está tu tu método ya programas nomás más fácil ¿no ves? no se han entendido chicos este ejercicio si no más o menos muy bien Cristian entendido ahora si tú estás en tu proyecto a mí me encantó lo que dijo un grupo de estudiantes que ha ido y ha averiguado o sea se han puesto las pilas y han ido a todas las las tiendas turísticas que hay por la Sagárnaga y han preguntado y recién han podido ver qué es lo que ha hecho este grupo yo te he dicho escoge un tema yo no te he hecho nada más esto ha hecho ese grupo ha hecho su narración ha hecho su estudio de campo ¿cómo puedes modelar algo que no conoces? ¿cómo puedes dar solución a un problema que ni tú entiendes? tienes que entender el problema tienes que tener la idea clara si yo te he dado un nombre yo te he dicho estadio modelo un estadio ¿qué del estadio? tú tienes que ponerte esta narración y esta narración es parte de tu investigación a ver si tu investigación es como tú te imaginas cómo va a ser tu modelo va a ser imaginario tu código va a ser imaginario todo va a ser imaginario y tu imaginación en cualquier momento se puede caer es importante que tú pues yo les había dicho hablen con con alguien ¿no? que sea del área de un equipo de un equipo Gracias. 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 ¿Cuál es tu traba o tu cuello de botellas? ¿Qué información necesitas o no sabes? Para que ustedes se den cuenta de cuál es el interés que tienen ellos por un sistema, digamos. Es decir, ¿cuáles podrían ser las interrogantes? Porque hasta en eso, si te inventas medio raro, no es medio difícil. Entonces, chicos, bueno, espero que con este ejercicio, con todo este repaso que hemos hecho hoy, ya las cosas estén más claras. Y vean, es bien bonita esta materia. Lo malo que yo les tengo que meter de a poquito, pedacito en pedacito, porque tienen que codificar, tienen que practicar para que disimuladamente se vaya plasmando. Pero tu top final es cuando tú realmente haces un modelo, pero medio real, no lo diríamos real. Sería genial algo real, ir a hablar con una institución, pero todavía ustedes están muy chicos, ¿ya? Para eso, porque ya en sexto semestre sí se podría hacer eso, que realmente tú veas tu modelo funcionando en algún lugar. Entonces, eso es lo que yo necesito. Y por eso, chicos, para mí es tan importante el proyecto, porque en el proyecto atelizas. Entonces, obviamente, si lo hacen, lo hacen bien, lo hacen con ganas. Pero yo siempre he dicho, si de 100, 2 salen buenos en algo que les estoy dando, conforme. Obviamente, si entran 100 y los 100 salen mejor, ¿no? Pero es difícil, porque cada uno de ustedes sigue su ritmo. Algunos les interesa, otros no les interesa. O sea, algunos se reúnen, les llaman a sus compañeros, otros les vale. O sea, lamentablemente estamos rodeados por gente que no es tan comprometida con lo que ustedes mismos hacen, ¿no? Quizás el próximo semestre les haga firmar así una carta de compromiso. Me comprometo a pasar esta materia y si me tiro, me tiro, pero voy a venir todas las clases. Entonces, porque hasta para mí es molestoso. Miren, los primeros días eran como 180 alumnos que se conectaban y hoy estamos 23. O sea, a ver, ¿no ve qué está pasando? Entonces, incluso para hacer grupos, tengo una chiquilla que se quedó solita porque le abandonaron sus compañeros y no sé cuántas historias. Entonces, qué feo, ¿no? Cuando se supone que deberíamos avanzar así en equipo. Pero bueno, vamos a ver la forma de solucionar. Chicos, espero que esto les haya servido. Yo me voy a conectar el sábado a las 6 de la tarde. Están todos invitados porque esto no es entre los que han hecho proyectos. Y yo, es para todos. Les estoy dando el chance de que a los que han hecho proyectos, que realmente están trabajando, lo hagan funcionar y eso les va a dar como su nota de examen final. Y precisamente por eso, postergado, o sea, no hemos dado examen hoy porque el sábado, si hubiera alguien o algún grupo o uno que al final desistió, entonces, o se tiren el proyecto, no es bueno. Yo les voy a recomendar que entren al examen final. Pero lo dudo, lo dudo porque he visto buenos trabajos y yo creo que les va a ir bien. Simplemente háganlo funcionar. Muéntenme sus interrogantes. Yo voy a revisar el documento y hasta más tardecito se los voy a publicar. Todos los puntos que tiene que tener el PDF. Eso sí, todos tienen que subirme a las 6 de la tarde. El PDF, 6 menos 4, para que yo lo vaya viendo. Y a las 6 en punto empezamos a ver. Traten de conseguirse cámaras porque sí me gustaría verles la cara, ¿no? Porque no se olviden, esto es más serio. Han de poner un proyecto de 30 puntos, o sea, le pondremos la seriedad que corresponde. ¿De acuerdo? Y bueno, el resto están invitados a ver el proyecto de paso. Van a repasar porque el examen va a ver pequeños, así como este estilo. Probablemente en algunos solo te pida UML, en otros, fija, fija que va a entrar persistencia. Te voy a pedir algo de persistencia. Y como tú ya tienes un estilo, no te olvides que el pseudo de persistencia, fíjate bien cómo abrimos, cerramos y escribimos un registro en memoria porque lo vas a tener que ser quizás el pseudo. Voy a ver si consigo o no laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, alguna pregunta o si no, vayan a trabajar al rito. Nos vemos. ¡Chao! Nos vemos con todos el sábado a las 6. 6 menos 4 sus PDFs. Y con los que van a dar examen final el lunes. Y el miércoles estarían dando el recuperatorio. O sea, nos espera una semana de locos. Porque yo tengo que estar entregando notas. Y al recuperatorio entran los que realmente están mal o quieren recuperar un parcial. Pero no es de subir nota. O sea, se reemplaza. ¿No? Si vas a recuperar el primer parcial, anula tu nota del primer parcial y te pongo la nota de tu recuperatorio. Y lo mismo sucede en el segundo parcial. El examen final no se recupera. No es dos-te. Es recuperatorio. Y el jueves estaría publicando sus notas finales. O si puedo el miércoles en la noche. Porque el... Tronamos, chicos. Ay, no. No me he dado cuenta. Esperen un cachito. Estoy volando. El miércoles, chicos. No puedo. Me he matado. No, no, no. Bueno, el lunes vamos a dar el examen final. Como el recuperatorio de los dos parciales, ¿alguien tiene algún problema de dar el recuperatorio el lunes? Les cuento que el miércoles nos están dando tolerancia a todos los docentes. No voy a pasar clases. Estoy de cien habitan, me he acordado. Nos están dando un... Nos están haciendo un agasajo por el día del docente. El lunes veinte, chicos. Aunque puede ser. Ya. El lunes veinte. No me queda otra. Solo que el diecisiete tenía que subir notas. Pero el lunes veinte va a ser así. No creo que sean todos. Porque si se lo hacen en el examen final, en el proyecto, y son tan pocos alumnos... El quince, chicos, no vamos a pasar. No voy. El recuperatorio... El lunes veinte. Este recuperatorio va a ser... Este recuperatorio va a ser... Orales. Y les voy a dar un ejercicio para que resuelvan ese dato. Siguiente alumno oral y un ejercicio. Si con el oral es suficiente, entonces lo demás. Porque es muy fácil darse cuenta si el alumno sabe o no sabe. ¿De acuerdo? Por favor, el recuperatorio el lunes veinte. El examen final del lunes veinte. El sábado ya varios van a aprobar. Entonces, van a venir muy pocos el lunes. Y al recuperatorio el lunes veinte, pues, van a ser dos o tres. No creo que sea más gente. Porque es un poco libre esta materia. Es más de pensar y poner las cosas en su lugar. Entonces, yo tengo mucha fe en que de estos veintitrés alumnos quizás aprueben el veinte. ¿Ya? Y tres, bueno, entran en el recuperatorio a ver cómo les va. ¿No? Incluso en mis otras materias ni recuperatorias había porque ya con el final aprobaban y nadie se quería arriesgar a la recuperatoria. Pero es parte del, ¿no ves? Del contenido. Entonces, lo dejaremos para el lunes veinte. Pero va a ser un secreto entre nosotros. Porque el lunes veinte ya tenía yo que estar subiendo las notas. Pero voy a subir en la noche. O sea, que no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En los proyectos, no tanto el pseudo. En los proyectos sí les estoy pidiendo código. Porque tienen que poner su código y sus pantallas de corridas. O sea, no es tan importante el pseudo. Pero en el examen final van a tener que dar pseudo si no consigo laboratorio. ¿Ya ven? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Le ponemos código en vez de pseudo. ¿No? Porque como este es un proyecto y necesito saber si funciona. Y como es PDF, en realidad no vas a imprimir el documento. O sea, que no te importa cuántas páginas te caigan. ¿No ven? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Fíjense. El lunes trece, examen final. Y yo voy a tener, a mí me conviene porque sí voy a revisar con palma. Y hasta el martes, miércoles en la mañana puedo publicar sus notas. Así el lunes veinte. Porque tenemos el jueves es feriado. El viernes tenemos a suelta. Sábado, domingo. No quiero trabajar. Y el lunes nos estaríamos viendo a las dos de la tarde para su examen oral. O mejor dicho, recuperatorio, que va a ser oral y ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora sí. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Fuerte. El sábado. No se olviden. Si algún desubicado pregunta en el telegram y si yo no lo veo, alguien que responda, por favor. El final es el trece y el lunes es el recuperatorio. ¿Ok? Chau, chau. No se olviden. No se olviden. No se olviden. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.